Hola, soy María Cabeza de Vaca, bailarina y coreógrafa... ...y sevillana, andaluza... ...y estoy aquí en Bilbao, en la Sala La Fundición... ...encantada de venir a presentar mi último trabajo... ...una forma fácil de acabar con todo... ...muy adecuada para estos tiempos que corren... ...y bueno, la obra es una obra de danza... ...también hay parte de artes plásticas, de performance... ...y está basada en un texto, un testito de Luis Boullois... ...de una artista plástica, en el que ella nombraba... ...siete formas de suicidio, de forma... ...como si fuese una lista de la compra, de una forma así muy sencilla... ...y entonces a mí eso me chocó mucho, cómo podía tratar un tema tan trascendente... ...de una forma tan sencilla... ...y bueno, eso me chocó y me llamó la atención... ...y lo utilicé, ese texto, para hacer un ejercicio escénico al principio simplemente... ...pero no os asustéis... ...que lo hago con mucho sentido del humor... ...riéndome y dándole un poco la vuelta a todo... ...y haciendo mucho ruido, rompiendo muchas cosas, destrozando, manchando... ...que en estos tiempos que corren es lo que apetecía un poco hacer... ...expresarse con fuerza, salir hacia afuera y gritar y... ...en fin, los creadores tenemos ganas de hacer cosas y es un poco, pues una explosión... ...pero no voy a decir nada más para que, estaré encantada de que vengan a verlo... ...hoy, mañana y pasado en la fundición aquí, en la sala fundición de Bilbao... ...a las ocho, a las ocho es hoy y mañana y el domingo a las siete... ...pues encantada... cela... ... ... ... ... Gracias por ver el video.